Hola, pues fuimos otra vez testigos de una demostración excelsa de Basil Lomachenko en este caso sobre el colombiano Miguel Marriaga, quien hizo ver bastante mal al colombiano nunca lo habían hecho ver así, Lomachenko se impone en todos los aspectos de la pelea lo manda dos veces a la lona, no fueron golpes muy poderosos pero pues fueron suficientes para enviar la lona al sudamericano y pues Lomachenko, verlo boxear es algo que la verdad hay que disfrutarlo bastante se me hace un espectáculo excelso de primer nivel como se impone a sus rivales de esa manera superándolos en todos, siempre llevando el control de la pelea del rango, de la distancia, de los ángulos siempre está en una posición idónea como para hacerte daño y la verdad, ya lo he dicho en otros videos de Lomachenko, para mí es el Michael Jordan del boxeo y me sigo preguntando qué le pasó contra el City Salido porque este Lomachenko que vemos hoy en día para nada es el mismo que peleó ante el City Salido y de igual manera le dio buena pelea al experimentado sonorense quien pues tal vez, a diferencia de como suele normalmente ser en su carrera esta vez los jueces vieron un poco más de lo que en otras ocasiones no vieron en victorias más claras del City Salido el caso es que Lomachenko, si bien hizo subir a un 126 libras como Marriaga pero yo creo que también mucho de esta pelea es que pues se puede hablar de una pelea Lomachenko ante Óscar Valdés creo que ahorita no es el momento o sea, en la 130 libras no tiene ninguna posibilidad Óscar Valdés de aquí a tal vez dos años ya cuando él alcanza el top en su carrera y también se puede presentar la curva descendente del ucraniano porque en estos momentos pues vimos en Marriaga con Valdés dieron una tremenda guerra ambos peleadores se brindaron y pues ambos hicieron ver mal a su oponente por momentos llevando la victoria a Óscar Valdés de una manera clara y pues esta vez ni a Melón le supo a a Lomachenko Marriaga una vez más se ve como un bully arriba del ring y pues frustra tanto a sus rivales los tiene enfrente siempre no se lo pueden quitar tira muchos golpes si bien Marriaga se quitó bastantes golpes porque Lomachenko falló bastante pero eran golpes muy bien tirados que muy bien pudieran haber tirado a cualquier otro peleador y en este caso el colombiano pues a pesar de como se vio pues tuvo una defensa aceptable y más para estos niveles de de Lomachenko ya que el colombiano no terminó mal de la cara no tuvo no sinchó el ojo no se cortó y Lomachenko pues por un cabezazo ahí terminó cortado pero prácticamente Marriaga no no le hizo nada de Lomachenko unos cuantos golpes aislados y muy esporádicos y Lomachenko pues vamos a ver que que sigue para él ya tuvo su encuentro con el Mikey García en los que pues se echaron flores y sin embargo Lomachenko le dijo que lo vio muy muy lento ante Adrian Broner y pues comparado con Lomachenko pues casi cualquier peleador es lento no considero Mikey García lento como tal pero tampoco es un peleador que se distinga por su rapidez es más que nada su su capacidad de conectar en muy buenos momentos los golpes un peleador muy calculador de muy buen timing y pues ante Lomachenko en las 135 libras pues lo veo bastante competitivo sin embargo la verdad no se ve como puedes hacerle daño al Lomachenko de hoy en día el high tech el matrix para mí debería ser el ilusionista o el mago porque esos desplazamientos que tiene esos movimientos esas combinaciones ese juego de pies que siempre se está llevando la ventaja en cuanto a la distancia la verdad para mí Lomachenko sería el primer libra por libra mi número uno en estos momentos y pues vamos a ver qué va a pasar la pelea me gustó no tanto por lo que hizo Marriaga sino por lo que hizo Lomachenko y pues vamos a ver qué qué pasa con el ucraniano que quiere conquistar una tercera división serían en las 135 libras él ya conquistó las 126 los pesos pluma actualmente tiene el super pluma 130 libras y intentaría ir por el de 135 libras está Mikey García está Flanagan hay peleadores pues más o menos no es una división de las más interesantes en el boxeo pero pues ahí pueden haber puede haber cosas interesantes y tal vez lo mejor para Lomachenko esté en las 130 libras económicamente hoy en día y de ahí pues las 147 son las más lucrativas están lejos del alcance de Lomachenko por el momento y lo dudo que llegue a esos pesos y por lo menos no de aquí a dos años ni por error entonces me gustaría saber qué piensas de Lomachenko qué te pareció la pelea ante Marriaga y qué te gustaría que viniera para el ucraniano que tiene nuevo récord de nueve victorias una derrota y siete por la vida de noca lo que también ya para terminar lo que se me hizo curioso es cuando lo presenta a Michael Buffer a Lomachenko que dice de dónde es y el récord y cuando dicen ocho ganadas una pérdida pero y y tiene que hacer énfasis en que fue por decisión dividida entonces como para diciendo tengo una pérdida tiene una pérdida pero pues es por lo que dicen dividida o sea que es es más que que bueno y pues así se demostró entonces te invito a que te suscribes que comentes te mando saludos tu amigo Jesús Camus y ya saben ánimo guerreros chau